y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de renome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianza 3 en el día que continuamos con el modo pesadilla estamos justo en el ecuador del modo pesadilla vale que tengo ganas de acabármelo porque me han dicho que se puede farmear después monedas de estas del DLC vale y pues me interesa porque aunque estáis viendo que ya tengo prácticamente casi todas las skins me falta la de Spearman y es que no me he puesto a sacarla vale intenté el otro día la misión que me parecía más complicada y directamente la hice vale estamos con Iron Man Hulk Thor y Black Panther personajes con skin boners los voy a enseñar hombre compañeros vencemos a Iron Man con la armadura secundaria vale y el color alternativo y luego tenemos por aquí a Hulk con armadura secundaria color alternativo y tenemos a Black Panther armaduría secundaria blablabla y Thor que va con armadura secundaria color alternativo y sin isos ahí está es el que más chulo es el más chulo compañeros porque pues porque él lo vale él dice yo voy sin isos por qué más por qué sí que no más tienes estado de warrider creo que si no a no la de él se ha blusto esto por cierto vale 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 por ahí estamos me interesa reventar los que tienen la maldición porque luego se ponen muy pesados está complicadeta eh también os digo que se le han currado la dificultad lo que pasa es que pasar esa campaña 300 millones de veces tampoco es mi mi meta en la vida decir uff me compro el juego para pasármelo 7 veces para poder desbloquearlo todo bueno como los lego venga vamos Elsa que me quieres contar suéltalo ay que no te dejo hablar es que madre mía Romeo que mala gente eres no la dejas hablar ni falta casi ya os digo que tenéis en el canal en la lista de reproducción de Marvel última Telen C3 ostras que hay ostras que guay aquí hay un mojón gordo había un mojoneto un mojonaco decían anda anda eh que tenéis en la lista una lista de reproducción de Marvel última TNC3 vale campaña y luego tenéis Marvel última TNC3 lo que no es campaña vale para que esté todo más o menos colocaico vasca por cierto he elegido estos vengadores por variedad un poco ¿sabes? o sea yo no es por variedad de personajes porque yo creo que me habéis visto a mil millones de veces a Hulk pero oye que por cierto me pusiste en los comentarios que lo hiciera con Spiderman así que probablemente el siguiente vídeo que haga sea con Spiderman aunque todavía no será la guía ahora mejor si sacamos la guía porque la verdad es que lo tengo a 100 pero bueno de 100 a 150 tampoco cambia tantísimo como para no hacer las guías ya ¿sabes? ojo que venís o qué vamos pilla hombre ahí estás es que a torderlo si os fijáis ahora me da vida por una vamos a cambiarnos a Black 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 Panther Wakanda por siempre se me da la pinza no sé compañeros no sé ah si es que eso está allá arriba vale esto está por aquí entonces ese está ey que listo soy ya no si por descarto cualquiera acepta ¿verdad Romeo? claro que sí me lo digo yo todo todo me lo digo es lo que hay venga vamos por aquí focus al pesado y esto fuera lo antes posible que era metí unos petardazos que flipas ahora va a pasar venga para tu casa también la verdad es que tengo un poco de pánico a la hora de pensar en Tain y os explico por qué porque como Tain esté con la corrupción maldita esta va a costar lo que no estén los escritos pero bueno quedan cuatro episodios todavía en medio no cuatro no este es el episodio seis uff si quedan cuatro son diez capítulos me parece ¿no? me parece que son diez capítulos ya no me acuerdo fíjate que son las cosas anda anda guau qué rodeo más guapo hemos dado ya flipado os ha gustado sí ¿verdad? ¿a dónde ibas pipiolo? iba el pipiolo aquí que te pego que te pego vas a pegar tú si marcho corriendo soy una pantera más les vale también os digo que el siguiente contenido esté un poco más cargado propiamente de contenido ¿sabes? porque está guay todo lo que han puesto que han puesto bastante cosas gratis dentro de lo que es el DLC de pago pero igual 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 yo vamos ya habéis visto que he necesitado una temporada de descanso de Marvel Ultimate Alliance 3 aunque ahora mismo vamos a volver a tope mira no sé si gastar es que no me acuerdo dónde estaba allá de Doctor Strange pero mira pa 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 ey 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 Thor 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 no me hagas el remolón ahí estás guapa que te has llevado pim 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 piolín que me han dado dormido en picolín guapa es que ahora mismo Hulk es una máquina de regenerar salud que flipas ¿sabes? pero que malditamente flipas porque entre que con críticos regeneramos salud con aturdidos regeneramos salud con es que ahora mismo Deadpool Thor o sea Deadpool Thor Deadpool Morbius y Hulk son personajes que tienen que estar en un equipo que quieras hacerlo así en plan muy ultra tocho por narices uno de ellos mínimo ¿sabes? porque la regeneración pasiva mala regeneración de críticos mala regeneración por aturdimiento es que no sé si tenemos alguna bonificación de equipo ¿sabes? pero es que puede ser un equipazo puede ser un equipazo ultra roto ¿sabes? destruye los artefactos ah si es que está aquí y nosotros haciendo aquí el el pandereto ¿sabes? vamos rompete hombre es que fijaros que bajarle la vida a a Hulk le cuesta le cuesta le cuesta a la gente horrores es aquí la de motorista tiene que ser aquí porque es motorista míralo me hubiera encantado que hubieran puesto más la moto ¿sabes? Ghost Rider espíritu de venganza venga ya ya que si corto todas las animaciones las mías que me gustan a mí también porque las que algunos habréis dicho esta una opción me gusta déjala pues Romeo no la ha dejado pues ahora para ser justos Romeo se queda sin ver su animación favorita venga párrafo corto va que hay mucha gente por aquí y gente con malas intenciones además vale 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 estaba concentrado porque como estaba buscando en medio de todo el barullo joder lo que es que me parece de risa compañeros es el loteo el loteo es que es cuanto menos irrisorio ¿sabes? porque que me den esas hisos de mierda a estas alturas en pesadilla es igual compañeros es un poco mojonaco ¿sabes? vamos a por doctor Stephen Strange creo que voy a decir mejor con Black Panther porque como aquí tendremos mira tenemos ahí un doble salto que no sé dónde va vale ahí pam 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 placa placa toma la casita ¿se la llevas? ¿dónde estás? ahí estamos Hulk muy buena Hulk compañero igual con este no pero con este tampoco creo que tenía que bajcarme aquí para ir allá arriba efectivamente bueno pues si os faltaba esa localización ya sabéis cómo se sacaba venga va tío porque es que me estás poniendo hasta nervioso macho madre mía si es que son duracos pero duros duros fijaros madre mía no sé qué quiere ser que estarán pegando ahí abajo pero que lo disfruten con salud vale 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 están más blanditos aquí sin problema vale vamos a utilizar un poco a Thor que parece que lo hemos utilizado un poco menos y yo quiero darle los mismos minutos a todos compañeros para que veáis a todos porque por ejemplo es que como Black Panther y y Hulk me lo habéis visto más pues oye yo siempre voy saltando a los sitios tío cuando los juegos y no sé si realmente se va más rápido o no es tontería mía ya lo mismo es por por manía mía pero yo qué sé me ha dado siempre la sensación de que vas más rápido saltando lo fallé vale vamos a darle ahí candelita de la buena os recuerdo que es normal la única vez que he muerto fue contra Doctor Strange claro que desde entonces ya hemos espabilado un poquito pero qué recuerdos compañeros qué recuerdos lo que me costó el maldito Doctor Strange vale vale ya están todos vale a ver cuánto le bajamos la vida no me fastidies que no le damos nada madre mía no le hemos dado ni vergüenza ajena no le hemos dado no le hemos dado a la vida no le hemos dado a la vida no le hemos dado Buah, si es que no estoy dando, tío Black Panther Va, tío, es que Venga, va Un poco con Iron Man para regenerar salud Uff, uff, compañeros Uff, compañeros, que casi recordamos ese momento Tan trágico en nuestra vida Como fue la estampada que me metió Vale, podemos continuar contra Dormammu ¿Por qué? Vale, vayalo Vale, todos aquí ¿Pero ahora? Pero veo que utilizar a Black Panther Porque tiene el doble salto Que me sé, yo me conozco Como funcionó Vale, perfecto Muy mal Ah, bueno, no, muy bien Es difícil controlar a Black Panther Porque como va a toda caña Parrazo corto Compañeros Tomamos la directa Ahí está Cubitos de experiencia Muy ricos Vale Me estás poniendo Me estás poniendo Nervioso Mira la seca ¡Uh, señor! Venga, ahora Para tu casa Para tu casa Te veía muy corriendo Te veía muy corriendo Y ¡Madre mía, chaval! Es que tienen 150.000 millones de vidas ¿Sabes? Venga, hombre Para pastar ¡Por favor! ¡Por favor, Salah! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Ojo! Probablemente este sí que no lo tenga Pues qué bien Sí que lo tenía ¡Hala! Lo tenía que haber cogido con Black Panther Vale, volvemos con Thor Vale, recuperamos la energía de este ¡Pum! En la boca Las piedras esas Lo que hacéis es eso Recoger la energía ¿Vale? Porque nos va a valer mucho Para otras misiones Recogemos la energía En el orbe ese Y luego la lanzamos ¿Vale? ¿Por dónde bajo? Ah, por aquí Joa, macho Es que En serio Que las cantidades Mira, fijaros que ahora Me empiezan a dar mejores objetos Porque no, como tal No, no vale No, no No, no 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 Joder, mi vida Si estabas muerto hace una hora ¡Placa! Te la he llevado puesta, ¿eh? Vale, por aquí 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 es el camino principal Ojo, ojo, ojo Y ojo que pillamos Ojo, es que se me ha olvidado aquí para ir a Thor Madre mía, cómo se resiente eso, ¿eh? Venga, pégame, va Venga, pégame ahí Pégame más ¡Oh, sí! Pégame duro Bueno, ya Es que total Venga, ahí Pipiolo Que te la llevaste ¡Te la llevaste, pipiolo! Voy, esta la fallé Pero con todas las letras, además, ¿eh? Ojo, no me he dejado ninguna de decir ¡Ey, ey, ey! Que no te has fallado No, 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 no Todo, todo, todo Todo, todo Vale 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 Pa' casa Pa' casa Pa' casa Y aquí tenemos un cofrecito Muy rico Que lo tendré abierto Porque este está muy visible Vale Y aquí tenemos un cofrecito Vale Pa' your house Ahí estamos Qué moderno, Romeo Por favor A ver, trueno Ahí está No vemos un mojón Pero bueno Lo que me ha dado es una mierda Pinchar un palo Y puesta al sol A ver, en el otro Que había tres A la... ¿A qué los he perdido, tío? No sé si habré perdido Esos tres Que todo pinta Todo pinta Que sí, compañeros Espera Este era el portal Que cogimos antes, ¿no? Pues todo pinta Que los hemos palmado Qué bien Qué bien Pues los hemos perdido Ole Joder, acabamos de perder Un montón de energía Por volar Es que es demasiado El gasto Menos mal que han puesto Lo de... Mira que hay otro Lo de gastar menos energía Al volar Porque es que era exagerado Bueno, es que no lo he subido Y como veis Es que es exagerado El gasto de energía Por volar ¿Sabes? Ven aquí, loca Loca Por pillar un poquito Loca Te la vas a llevar un poco Parara Ahí estás Quieto, loco Quieto, quieto Loco Que te me vienes Te me pones todo ciego Hombre, te me ciclas Ahí estás Va un poco con Black Panther Más que nada Porque quita la resistencia Antes que los demás Vale, voy a esperar a que Iron Man Lo esté enfocando como ahora Creo que le está enfocando, ¿no? No sabemos ni dónde le he hecho Si es Iron Man, tú Vale, Loki A pastar, que se ha ido Y el siguiente ya es Dormammu Dormammu, he venido a hacer un trato Vale Necesitamos... Ah, vale, aquí hay una Vale Aquí hay otra Vale, un poco más Venga, un poquito más Me estáis poniendo nervioso Tanto a corralarme Es que cuanto más mate Más reaparecen, ¿sabes? Y eso no interesa En absoluto Madre mía Qué cacao tenemos aquí, chaval Madre mía Qué jaleo tenemos aquí Mira qué de ellos hay Nuku Venga, alguno suelta piedra Por favor Ninguno da piedra Ninguno da piedra Ojo, que sí, que aquí hay una Venga, pegarme Pegarme, pegarme Qué bien Qué bien Ojo Lo hemos sobrecargado demasiado Vale Vale Es que es muy difícil Mirar en todas las direcciones Vale, abierto Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Compañero Pero como no me van a dejar Tenerla después Ya lo lanzo Dormamo He venido a hacer un trato Venga, dispárame, va Venga Venga, va A ver si le bajamos la vida De una Ojo, ojo Ojo Ojo, ojo La que ha pillado así De primeras Tú La que se ha llevado así De primeras Venga, va Mierda Mierda Para mí Madre mía Si alguien ve algo Por favor Que lo comente Porque No me entero de nada Madre mía Eso le daño por todos lados Pero si le he disparado Hombre No me entero de nada Vale Se me ha olvidado saltar Sería mongolito perdido Vale Vale Estos no los tengo que saltar Me parece Ah, pues sí Bueno, se te ha acabado La bobada ya Compañeros Se te ha acabado Un poquito La bobada Vale Ahí estamos Venga Venga, va Se lo quitamos Se lo quitamos Toda la vida No No vamos a llegar A quitárselo todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Vale Ojo Aquí hay pedrita Madre mía Espera Fasca ¡Eh! Me cago en la mierda De la animación De las narices Macho Me cago en todas Las cinemáticas Del juego Los Los De las Los 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 Vale, concentración Compañeros Y para su casa Dormammu, ole Ole, y Iron Man Me sube a nivel 105 105 Y pasamos al episodio número 7, si no me equivoco No me equivoco, hablamos con bestia Hola bestia, soy bella Madre mía, que chistazo Que emoción al soltar Este chiste diciendo Solo me he reído yo Probable Pues si no me equivoco, el siguiente episodio es Atilan Eh, si Atilan, compañeros Me he equivocado hasta de botón, fijaros Nos queda Atilan Wakanda Atilan Wakanda Ahora Eh, lo de Thor, tío Ahora no me sale Asgard Y la ciudad de Del infinito Donde tendremos a Tain y a Thanos O sea Eh, espero que de verdad os haya gustado Si es así no me dejen dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Acúr Berúr Tienes que ver